Si están afiliados al sindicato, los persiguen, no los dejan... Sabiendo que están afiliados al sindicato, le están continuamente hostigando. ¿Y los trabajadores de aquí del frigorífico, están todos afiliados al sindicato? No, 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 la inmensa mayoría. La inmensa mayoría, un 80% están sindicalizados. ¿Esos son los que por ahí son perseguidos por parte de la empresa? Son perseguidos por parte de los mandos medios. Por parte de los mandos medios. Obviamente de repente son ordenados por los dueños de la empresa, ¿verdad? En este caso nos despidieron de un delegado sindical sin razón ninguna. Y además le fuimos a plantear el problema y dijeron que no había marcha atrás. Y por eso esta movilización en la asamblea de los trabajadores hoy se decidió un paro por 24 horas dentro de este frigorífico. Y el Polo Este, que es la otra filial del frigorífico modelo, con corte, no se deja entrar ni salir ningún camión. Estamos abiertos al diálogo, pero la empresa no dialoga con nosotros. Entonces hasta que no reintegran a los trabajadores tampoco vamos a levantar la medida de lucha. ¿Buscar una tripartita con el gobierno? Ya se buscó la tripartita con el gobierno. ¿Qué pasó? Se va a seguir buscando otra tripartita por esta medida que tomó la empresa con el funcionario nuestro. Y se dialogará, pero tienen que reintegrarlo ya. No hay razón para despedir. No hay razón para despedir. Muchos duros son los protocolos. Paime laμαι pausa de laезжorPM parece. No hay razón para despedir. No hay razón para despedir. No hay razón para debris.